Mi nombre es Gina Paola Rodríguez López, soy graduada del año de la promoción del primer semestre del año 2018, me gradué en octubre del 2018 del programa Comunicación Social y Periodismo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. En el colegio donde yo estudiaba había un enfoque en las prácticas y demás que tenía que ver, pues claro, también con el servicio, pero con la radio. Entonces a mí me gustaba mucho, le metí mucho la ficha estando allí, hubo como varios avances que hicimos, la promoción de la cual yo salí, los chicos le metimos mucho al tema de volver a activar la radio, de que eso pues fuera una cosa transversal a todos los estudiantes que hacían parte de la institución. Y entonces digo, bueno, mi segunda opción, o sea, como esa opción que tenía y que quería más la medicina, pero también quería esa, era estudiar Comunicación Social y Periodismo. Hago todo ese panorama de los pensum de Comunicación Social de diferentes universidades, en el último momento me quedo con esas dos opciones, Uniminuto y Universidad Central. Y tomo la decisión de meterme a Uniminuto, de ingresar a Uniminuto, porque efectivamente el pensum estaba súper conectado con lo que yo soñaba de adolescente y es servir, ¿sí? O sea, no importa. Todo el mundo me decía, pero va a fracasar, pero ¿cómo así que estudiar una carrera social? No le va a ir bien. Y yo decía, no importa, si ustedes piensan eso, yo estoy convencida de que quiero estudiar Comunicación Social y de que lo quiero hacer una universidad como Uniminuto que va a seguir perfilándome en esto, de esta vocación de servicio, que no me va a hacer desconectar con lo que verdaderamente a mí me gusta en la vida, que es estar con la gente, que sería hacer comunicación con la gente y para la gente. Entonces es más por ese lado del pensum, de ese carácter social que tenemos en la Uniminuto, porque ahí nos forman para efectivamente eso. Y por otro lado, como veía yo el pensum y pensaba, voy a ser una comunicadora crítica de un sistema que me tiene hoy en esta desigualdad, ¿no? Entonces no voy a ser parte del problema, sino que yo siendo egresada de la Uniminuto voy a ser parte de las soluciones. Digamos, en ninguna universidad encontré, pero con esas dos opciones que me quedé al final, no, pues en la central era un tema un poco más organizacional. Yo quería, aunque no me dedico hoy de lleno a ser periodista, si quería como que tuviera también ese enfoque de poder acercarme al tema de medios y medios de carácter comunitario. Yo además, desde el colegio, pues soy activista feminista, entonces pues eso también, digamos, muy ligado al tema de los derechos humanos, del trabajo con la gente, del trabajo comunitario. Busca del cambio. Colombia es el país más feliz del mundo, según las estadísticas, o de los más felices del mundo. Pero realmente no es nada, no es para ocultar y es que Colombia es un país que vive sumergido en la desigualdad. Una desigualdad, digamos, que también en su momento obviamente me tocó a mí y que hoy de una u otra forma también me sigue tocando. Entonces, Uniminuto, con ese carácter social, me siguió acompañando en ese proceso de formación, no solamente profesional, sino que también personal, porque los docentes que hay allí realmente brindan una educación de calidad. Realmente ese acompañamiento que dan los docentes de calidad realmente, en lo personal y en lo profesional, me ayudaron a ser lo que soy hoy en día. Y el carácter social, que efectivamente, o sea, no es una cosa de vamos a ver práctica en responsabilidad social. No, es un carácter social que va transversalizado a todo lo que se ve, incluso a lo organizacional, incluso a lo estratégico, incluso a la investigación. Es un tema de ver investigación, acción, participación. O sea, de vamos a trabajar juntos, vamos a trabajar colectivamente, de vamos a hacerlo por realmente conseguir un cambio. O sea, no es el desarrollo de las mineras, ¿sí? Lo que queremos para la gente que vive en desigualdades. Es que realmente vamos a lograr un cambio. Y cada uno de esos profesionales que pasamos por esta universidad podemos decir, dejamos un granito de arena a donde vayamos, ¿sí? Sea chiquito, sea grande, sea lo que sea, para generar un cambio real en Colombia. Han sido muchos los logros realmente para tan corto tiempo. Yo me gradué en el año 2018, pero antes de graduar, un semestre antes, paso mi hoja de vida para hacer un voluntariado. Claro, claro, yo ya tenía como un trabajo de activismo con mujeres y demás, pero paso mi hoja de vida, como, bueno, pueda ser voluntaria paga, además, en una ONG que es muy conocida a nivel Latinoamérica que trabaja en pro de los derechos de las mujeres. Habían muchas hojas de vida, ¿sí? Alrededor de 400 hojas de vida recibían mujeres de toda América Latina y mi hoja de vida fue seleccionada para ese voluntariado pago antes de ser profesional, seis meses antes. Entonces hago esos seis meses, ya me voy a graduar y en el Fondo de Acción Urgente, que fue mi primer, digamos, trabajo oficial, porque antes ya había, digamos, ejercido, pero pues tema de ser estudiante y buscar, pues crecer en medio de la carrera, me proponen entonces ser oficial de comunicaciones del Fondo de Acción Urgente para América Latina y, pues, me quedo ahí durante un año y ese es mi primer trabajo, o sea, yo salí de la universidad ya con trabajo, ya con un contrato laboral, además en un lugar que trabajaba, el tema que tiene que ver con el activismo que había ejercido durante los cinco últimos años. Entonces, eso, digamos que eso lo considero como uno de los grandes logros en medio de tanto desempleo y en esa brecha tan grande desempleo que habitamos las mujeres en Colombia. Entonces he estado trabajando en varios, en varias ONGs y entidades del Estado donde me han permitido como seguir con esta vocación del servicio. Yo, estando en la carrera también allí en la universidad, tuve en el último semestre una mención de honor por un proyecto que se llamó Las Degeneradas, un proyecto de periodismo popular con enfoque de género y eso fue también muy bonito porque de esa mención de honor o de ese proceso, digamos, un poco más digital que creo yo, pues, llegan otras mujeres de diferentes carreras de uniminuto con ganas de, pues, de seguir hablando del enfoque de género, de seguir hablando de violencias basadas en género, de hablar de feminismo dentro de la universidad y las mujeres, pues, se acercan, las chicas se acercan a mí y formamos un colectivo que también se llamó Las Degeneradas y de ahí, pues, también se hacen varias acciones importantes dentro de la universidad, conmemoración del 8 de marzo, del 25 de noviembre, pues, también se empieza a gestar como todo un movimiento de mujeres que empieza a decir, oiga, en la universidad necesitamos un protocolo de violencia de género, oiga, nosotras necesitamos como periodistas escribir con un lenguaje incluyente y ese tipo de temas, digamos, que surgen desde esa creación de Las Degeneradas, que era simplemente un portal digital que se gana una mención de honor en la universidad y que, pues, a partir como de esa difusión que se le dio, pues, llegan mujeres de trabajo social, de psicología y de otras carreras de la universidad. Ya estando, ya siendo profesional y estando, pues, laborando, digamos, que no solamente me ha dedicado al trabajo pago, sino que siempre me ha gustado hacer otras cosas y entre esas, pues, me encuentro, yo soy de origen de familia de zapateros y zapateras, entonces siempre viví en el barrio Restrepo, que es como el corazón de la zapatería en, pues, yo creo que en Colombia, principalmente en Bogotá, pero realmente es como en todo el país. Y allí me encuentro con una arquitecta que también sus padres y sus abuelos se habían dedicado a la zapatería durante toda su vida y entonces empezamos a gestar una propuesta y decimos, oiga, pasemos esta propuesta a la beca del programa de estímulos que lidera IDARTES, pero que, digamos, esa beca estaba en alianza con el IDPC, que es el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Y entonces pasamos esa beca que le pusimos como nombre de zapateras a tus zapatos, éramos nosotras dos, y entonces involucramos, una de las mujeres involucradas directamente a este proceso, pues, fue mi mamá que se ha dedicado toda su vida, que me sacó adelante, pues, a partir de la zapatería. Entonces, las dos, Angie, la arquitecta y yo, escribimos la propuesta, involucramos a mi mamá directamente como parte del colectivo Las Otras, así nos llamábamos en ese entonces, y presentamos la beca. Habían varias líneas de trabajo y una de esas, pues, es patrimonio, y en la de patrimonio habían alrededor de unas 70 propuestas, de las cuales fuimos tres las ganadoras y nosotras fuimos las que obtuvimos el mejor puntaje. Ganamos la beca, estuvimos durante más o menos dos meses haciendo una investigación así muy rápida pero muy profunda, donde tuvimos la oportunidad de hacer diferentes encuentros con las mujeres que se dedican, pues, a este arte del calzado, que además también, digamos, está atravesado por un tema de desigualdades en términos de género, porque, pues, las mujeres son totalmente invisibilizadas. Los zapateros y las zapateras tienen un tema ahí con las condiciones laborales en términos de pagos, por ejemplo, porque ganan al destajo, que llaman, trabajan mucho más de ocho horas al día, pero, pues, las mujeres tienen que, además, cuidar a sus hijos, a su marido o a su familia, tienen que atravesarse la ciudad para llegar y, pues, en unas condiciones laborales terribles. Entonces, vemos como esta oportunidad de poder visibilizarlo a través de esta corta investigación que hicimos y esta beca que nos ganamos, ¿no? Y entonces, estuvimos trabajando con alrededor de 15 mujeres o 20 mujeres del barrio Restrepo, que, pues, trabajan en diferentes oficios de este arte de la zapatería y tuvimos la oportunidad de estar con ellas más o menos en unos cinco encuentros presenciales y, pues, en medio de la pandemia fue todo un reto. De eso sale, de esta beca, claro, no era solamente los encuentros, sino que, digamos, también en esta lógica de siempre hay que tener un producto. Salía un corto documental que fue, pues, acompañado por unas mujeres que se dedican también a la producción audiovisual. Digamos, yo me encargo como de toda esta estrategia comunicativa. Hacemos varios live, varios medios de la localidad nos entrevistan y, además de eso, hacemos un corto documental que está en Vimeo, que ahí se puede ver. Es, pues, es corto, corto documental, pero donde se muestran un poco de las historias de cinco mujeres, de las 20 con las que estuvimos, cinco mujeres que deciden, sí, yo quiero salir pública y quiero que salga mi cara. Entonces, ellas en su cotidianidad, en su trabajo, un poco el barrio también, porque es como parte de la historia, es el barrio, ¿no?, el barrio que nos conecta a las personas que tenemos que ver con la zapatería. Y adicional a esto, como estábamos en plena pandemia, nos pensamos uno de los objetivos de esta propuesta, de esta propuesta que le pasamos a Idartes y al IDPC, era el tema de la reactivación económica, aunque en ese momento, pues, era muy difícil porque estábamos en plena pandemia, así, como todavía un poco encerrados y encerradas. Entonces, decíamos, ¿cómo? O sea, si las mujeres no tienen ni seguridad social, ¿cómo hacemos? ¿Qué podemos aportar desde este lugar para mover algo y visibilizar no solamente su quehacer, sino que también puedan conseguir a través de esto un recurso económico, porque es la realidad de la gente. Y entonces, hacemos un catálogo, también ahí está en ISU el catálogo digital, pero lo sacamos impreso, donde sale la historia muy resumida de la mujer que tiene su taller o su fábrica y 10 de sus productos con su referencia, su precio, sus colores y dónde la pueden encontrar. Que no perdamos ese carácter, o ese carácter no, más bien como esa posibilidad de ser críticos y críticas ante tanta desigualdad en términos laborales que tenemos los jóvenes. Yo sé que, o sea, enfrentarse al mercado laboral es un monstruo. Entonces, no es fácil ser en somos críticos, somos, tenemos este carácter social que nos permite, digamos, también las ganas de trabajar con la gente y para la gente. Hay muchas cosas por hacer en Colombia, muchas. En Bogotá y en muchos lugares, y en muchos lugares del país. Entonces, hacer voluntariados, hacer proyectos con niños, con jóvenes. No desfallecer y no perder el carácter crítico y social con el que nos forma la Uniminuto. Soy felizmente una graduada Uniminuto.